Sí, pero no sé si tú has estado en esa situación en donde vas al cine muy emocionado por ver una película original y de pronto tu compañero de al lado te dice algo así Ojalá que sea mejor que la original Y tú así como de... Justo eso me acaba de pasar con esta película Así que por favor, hablemos de Flatliners Línea mortal al límite es el remake de una película de la década de los noventas la cual estaba protagonizada por Julia Roberts Y sí, como podrán imaginarse, no he visto esta película original pero tomaré próximamente cartas en el asunto, no se preocupen Lo importante es que en esta versión del 2017 tendremos a un grupo de jóvenes médicos los cuales están interpretados por Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobre principalmente los cuales se ven envueltos en un extraño experimento el cual consiste en morir o más bien matarse estar en ese estado muertos por algunos minutos y después resucitarse o volver a la vida Esto obviamente empleando técnicas médicas y aparatos de su mismo hospital Si te estás preguntando como por qué alguien haría un experimento así es simplemente para resolver uno de los misterios más grandes de la humanidad que es... ¿Qué hay después de la muerte? Un túnel, tus familiares, Dios, nada, el diablo ¡Wow! De verdad es una premisa súper interesante para una película una historia que podría realmente indagar en la mente humana descubrir los secretos, las reacciones del cerebro a partir de estos estudios y tomar realmente diferentes perspectivas, diferentes análisis pero no, eso no va a pasar en esta película Aquí más bien tendremos una cinta de terror o de sustos o una cinta médica con tonos de terror y de sustos, romance que pasó ayer y muchas radios Sí, muchas radios en la película Y es que el mayor desacierto de la cinta consiste en que una vez que tiene planteado su argumento no sabe para dónde irse, qué género tener, por dónde optar, qué camino y por lo tanto decide tomar varios caminos pero ninguno de ellos es lo suficientemente consistente como para cautivarnos a nosotros o como para ser bueno dentro de su género Por ejemplo, en un punto la película se torna mucho más de terror pero en este sentido utiliza demasiados clichés del terror en donde con la música y la preparación sabemos exactamente que va a aparecer una persona atrás o que va a sonar algo o que va a salir una mano de repente Bueno, el punto es que sabemos exactamente lo que va a pasar la cinta se vuelve muy predecible por lo cual como cinta de terror pues no tiene nada nuevo, nada propositivo ni extraordinario Por otro lado, tenemos el hecho de que la progresión de los personajes responde demasiado a favor de la historia por lo cual en cada uno de estos chicos hay elementos muy obvios que aparecen en cada muerte o en cada viaje hacia el más allá para de tal forma revelarnos a nosotros como espectadores las consecuencias graves que pueden tener estos experimentos pero esto se hace de una manera nada sutil por lo cual van haciendo muy predecible el cómo se va a desarrollar la película en lugar de que cada personaje tuviera diferentes elementos y características que pudiéramos pensar bueno, entonces para dónde irá esto si a ella le pasó esto, pero a él le pasó esto no, es como de cero a uno, a dos, a tres, a cuatro es muy lógico, ya sabemos lo que va a suceder pero déjame decirte una cosa la verdad es que la cinta no me pareció aburrida sí me parece predecible, llena atascada de clichés de jumpscares pero no me aburrí y sí hubo momentos que me resultaron intrigantes en los que realmente conecté con la historia no tanto con los personajes pero sí con la historia eso no quiere decir que sea una buena película tampoco quiere decir que sea una basura simplemente lo que puede causar conflicto al cinéfilo es que era una historia tan buena que se desperdicia de la mayor manera posible en cada oportunidad que tiene una película totalmente palomera así que yo por eso micro cinéfilo y cinéfila a flatliners o línea mortal al límite que suena como propaganda de Telcel le doy dos estrellas de cinco si tú la viste y me qué tal te pareció esta película te encantó tuviste mucho miedo todo el tiempo la volverías a ver o lo odiaste o ni siquiera quieres verla déjalo aquí abajo en los comentarios no dejes de suscribirte al canal para tener más de este contenido de cine y también de series y abajo en la descripción del video te dejo mis redes sociales para que puedas seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y escuchar el podcast de Fuera de Foco mi nombre es mi Mesa Gonzeta ¡Adiós! ¡Gracias!